¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo de Si estás triste viaja y de esta serie, de este story time de mi viaje a la India, pues mostrándoles todos estos lugares y a alguno que otro consejito y curiosidad. En este vídeo viajaremos a Kayurajo. Kayurajo es una pequeña población que está al norte, norte centro de la India. Puedes llegar en tren o en avión, en nuestro caso llegamos en avión. Hay un complejo de templos y edificaciones geniales que son patrimonio de la humanidad. Bueno, antes de empezar este vídeo te invito para que te suscribas, le des like o dislike también, no pasa nada, que interactúes con el vídeo. También te invito para que me sigas en Instagram o en Instagram subo mi trabajo fotográfico y de vídeo. Pues bueno, esa es la manera de apoyar mi canal y mi trabajo. Y por último te invito para que veas mi vídeo India Cinematic Travel Video, que es un vídeo que hice a manera como de trailer, dura como cinco minutos y muestro con una edición fluida, una edición muy bonita de las diferentes partes que visité de la India. Está genial, ese vídeo lo subí hace como un año o tiene muy pocas vistas porque nunca le hice como una promoción o... Bueno, en fin, entonces ahorita pues es la oportunidad. Empecemos. Kayurajo. Nuestro vídeo anterior terminó en la hermosa ciudad de Agra donde estaba el Tak Mahal. Nos quedamos ahí dos noches y ya el tercer día nos dirigimos al aeropuerto. El aeropuerto de Agra queda como a las afueras de esta ciudad. La conexión que hicimos fue de Agra en avión a Kayurajo. Kayurajo es una pequeña población. El aeropuerto de Kayurajo sí es muy moderno porque últimamente ha recibido muchos, muchos, muchos visitantes para visitar este complejo arquitectónico de templos hinduistas y jainistas. Estos templos son mundialmente conocidos por los templos del Kamasutra, aunque pues mal conocidos por eso. Realmente las figuras y las esculturas eróticas son como el 10% de todas las esculturas que hay. 10, 5% diría yo, no son muchas. Incluso si tú no vas con guía son difíciles de ubicar. Pero bueno, son conocidas, diría, es algo positivo porque pues esto atrae muchos turistas al año de todas partes del mundo a estos templos y actualmente es uno de los lugares más visitados de la India. Bueno, el hotel que nos hospedamos fue en el Headquarter Kayurajo. Fue de los más económicos realmente. Una noche, 1.900 rupias. Bueno, acabamos de llegar a Kayurajo y les quiero mostrar nuestra habitación. Nuestro hotel está súper chévere, un estilo hostel. Y ahí va. Y esta es la vista. Ese día, el primer día, queríamos descansar, recorrimos el pueblo. Muchos perritos de la calle. Al día siguiente, en la mañana, nos dirigimos a los templos. Les voy a explicar un poco. Los templos de Kayurajo están divididos como en tres zonas. Nosotros visitamos dos de las tres zonas, o bueno, grupos más bien. El grupo oeste o el grupo de la parte occidental, el grupo este o oriental y el grupo sur. Nosotros estuvimos en la occidental y en la oriental. La oeste es la más conocida y en esta sí pagas. Tú tienes que pagar la entrada y es un lugar que lo tienen muy bien cuidado. Consta de ocho templos, ocho templos muy bien organizados, muy bien adecuados. Buenas tardes, días, noches. A la hora que estén viendo este hermoso vídeo, hoy vamos a visitar los templos de Kayurajo. Unos templos muy antiguos y vamos a ver qué tal. Ingresamos. Les voy a comentar básicamente. Estos son un grupo de templos hinduistas y jainistas. No se sabe qué función tenían. Si era religioso o sencillamente para plasmar la vida cotidiana, porque las esculturas están muy bien hechas y muestran eso, muestran la vida cotidiana. Las esculturas las clasifican en cinco tipos diferentes. Están las de dibujos como geométricos y florales. El otro tipo de esculturas son las que representan como la vida de los más ricos. Otro grupo que está compuesto como por figuras de animales. Estas están sobre las paredes. Hay muchos elefantes, representan mucho los elefantes, aunque hay también otro tipo de animales. Hay otro grupo que forman las figuras de los dioses. Y está también el grupo de las figuras femeninas. Representan mucho a la mujer. Se dice que, digamos, por ejemplo, las esculturas del Kamasutra era como a manera de enseñanza para los jóvenes. Está el templo Lakshmana. Hay muchas esculturas que representan la vida cotidiana, guerreros y algunas que otras escenas eróticas. Está el templo Baraja. También contiene una estatua del dios Baraja, que es la encarnación del dios Vishnu en forma de jabalí. El templo Matangeshbara. Este está dedicado al dios Shiva. Sigue siendo un lugar de culto para los hinduistas. El templo Vishanatha. Los techos de este templo están decorados con diseños florales. Y tiene una de las esculturas mejor conservadas de todo el complejo de Kayurajo, o de los templos de Kayurajo. El templo Nandi. Tiene una estatua de toro que representa al dios Shiva. El templo Kandahlia. Madep. Este templo es el más grande de todos. Se construyó sobre una plataforma de tres metros, muy alta. Su torre mide 30 metros. Tiene diferente tipo de decoraciones, incluida decoraciones eróticas. El templo Devi Hagadambi. Tiene su decoración, contiene esculturas de mujeres, como realizando acciones cotidianas. El templo Chitragupta. Estos templos están increíbles, están impresionantes. No me imaginé que fueran tan, 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 tan pasados. Los detalles de las esculturas son exactas, perfectas. Ahí les voy mostrando imágenes. En el complejo puedes andar en zapatos, pero ya como tal entrar a los templos, entrar dentro del templo tienes que quitarte los zapatos y eso era lo que te decía, que andaras con tus medias o tus calcetines. Listo. Acabamos de terminar nuestra visita acá en los templos de Kayurajo y están muy, muy tremendos. Si de pronto tienen pensado venir a la India, no lo descarten. Increíble, increíble. Los templos son famosos por ser los templos del Kamasutra, pero en realidad, en realidad son muy pocos. O sea, en el último templo es donde más figuras hay, pero de todo el complejo, de todo el complejo, por ahí es el 5%. De ahí salimos nuestro guía, nos llevó al otro grupo, al grupo oriental o al grupo este. Estos no tienes que pagar, son gratis, son gratis. Hay unos que están menos cuidados, otros mejor cuidados, como son el templo Bamana y el templo Havari. Bueno, llegamos al primer templo. Este templo, yo nos estaba contando que está dedicado a Vishnu. Vamos a ver qué tal. Y lo mejor es que es gratis. Estos templos están abiertos al público. Hay personas ahí cuidando y tú puedes dejar como una propina. Es genial porque estos templos son gratis y los pues están ahí abiertos al público. También está el Grupo Sur, pero a estos pues no fuimos. Bueno, lugar para comer en Cayurajo. Encontramos un lugar, creo que era el mejor lugar de ahí de Cayurajo, que se llama Raja Café. Estaban al frente del grupo de templos del occidente de Cayurajo. No era tan costoso. Más o menos de mil a mil quinientas rupias para los dos. Estoy hablando para los dos y era el mejor lugar. De ahí salimos. Nuestro guía nos llevó como a la réplica de los pueblos de la India. Es un lugar que está como adecuado por los locales y no hay que pagar. Como tal no hay que pagar en este lugar. Sencillamente tú le dejas. Hay gente en cada casa. Uno puede entrar como a las casas. Sí, este es el número sacral de la iglesia de hindú. ¿Sabes el incenso? Sí, el incenso. Hay algunos dulces, algunas flores. Buenas tardes, después de la grabación, por dos horas. Y acá están todos los, bueno, algunos dioses del hinduismo. Bueno, ayer nos trajo acá una casa típica, aunque pienso que pues ya estaba como preparada para turistas y todo, pero es muy bueno, muy bella la experiencia porque te muestra cómo vive la gente acá, como en el lugar. También está la escuela, es un lugar que está muy bien restaurado, lo tienen muy bien restaurado. Entramos una casa donde pues actuaban las labores diarias. La popo vaca de vaca la utilizan como combustible y este es el lugar donde la dejan secar. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ayolos trajo un lugar, es un lugar típico acá en Cayurajo, es como un barrio típico, pero está como destinado o ellos los mismos habitantes lo organizaron para que vinieran turistas. Entonces es una especie de como de parque temático, por decirlo así. Entonces es el mismo lugar donde ellos viven, pero organizaron muy bien las casas. Pienso que es algo muy bueno porque están utilizando todo eso, toda su cultura, para mostrarle al mundo exterior. Y bueno, por último, por tu cuenta, Cayurajo es muy pequeñito, la parte ahí del centro de Cayurajo es pequeño y tú te puedes pues ir a caminar y conocer un poco. Hay un mercado en la calle de verduras, frutas, sencillamente eso, caminar y conocer, escuchar, oler. Ese es el mejor plan cuando tú viajas, de verdad, integrarte como con la gente y conocer bien pues su forma de vida. Este fue nuestro recorrido por Cayurajo. Fue muy corto, fue de solo una noche, dos días. Nuestro guía nos llevó hasta la estación de tren. Al final del viaje yo tenía por ahí unos billetes de acá de Colombia, se los regalé y quedó súper agradecido el hombre. Y ya pues bueno, ahí lo que íbamos a hacer era viajar hasta Varanasi. Íbamos a viajar en tren, íbamos a pasar toda la noche en el tren, íbamos a dormir en el tren. Pero esto se los voy a contar en el otro video de Varanasi, cómo llegamos. Les voy a mostrar el tren donde viajamos. Espero que sigan viendo la serie, mostrándole todo, todo el viaje, los lugares, los colores, los sonidos de la India. Y nada, nos vemos en Varanasi. Suscríbanse al canal y síganme en Instagram. Los dejo con una selección de fotografías mías que salieron de Cayurajo. Así estoy terminando todos los videos. En la buena. ¡Gracias! ¡Gracias!